Hola Roger, ya llevo tres meses aquí y te quería recomendar un grupo chile de música que se llaman Los Bunkers La canción Bailando Solo es muy buena Hoy, thank you very much por la donación Mira me saludó el este forever y me dijo, ey, le puse hoy Miren gente, aquí avance con el, con el sótano gente, eh, por aquí, por aquí avance, eh O sea, yo sé, miren, se los juro, eh, yo sé, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Nalguitas de azúcar Hola Solo quería decir que Joaquiti si tiene tripas, no quiero ofender, de paso me mandas un corazón Un corazón, oh, chingas a tu madre, pinche pendejo Nalguitas de azúcar le dije, ay gente, es que yo no pierdo la pinche oportunidad, eh Yo no pierdo ninguna, wey Hola Roger, hoy cumplo 22 años, ¿me saludas? Ya, te vas a morir Hola, gracias, hija, es que ya tienes que poder defenderse el futuro de la edad de la mineralización